Con un avance del 90% y una inversión por el orden de los 36 millones de pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda supervisó la construcción del paso elevado de la colonia obrera, ubicado en una de las zonas viales más importantes de la capital del estado en Chilpancingo. La jefa del Ejecutivo Estatal apuntó que esta obra beneficia a 75 mil personas de muchas colonias en la capital del estado y que ahorrará tiempos de traslado, evitando congestionamientos vehiculares por el tráfico, obra que se entregará el próximo 15 de noviembre. Queremos decirles que vamos a continuar trabajando de la mano del gobierno municipal que preside el doctor Gustavo. Por supuesto, cuenta con nuestro apoyo, doctor. Vamos a continuar apoyando a la capital y, por supuesto, a los demás. Continuamos con el apoyo a las comunidades, a nuestros pueblos, colonias afectados por el paso del huracán John. Ya la doctora Claudia anunció que estará este próximo domingo nuevamente en Guerrero, en Acapulco, para anunciar todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer, no nada más en Acapulco, sino en todo Guerrero. Junto al titular de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, Martín Vega González, y del presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, la mandataria estatal señaló que esta obra estará con todas las adecuaciones con calidad y seguridad para su funcionamiento y beneficio para los ciudadanos y automovilistas. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.